Buenas aquí MF, hago este vídeo porque quiero hablar de algo que estoy seguro que a algunas personas les preocupa, a otras personas saben o más bien creen que saben lo que va a suceder y quisiera dar mi opinión al respecto y es sobre el futuro de Diablo Immortal, que le espera a este juego, que cabría esperar por parte de Blizzard para los siguientes meses y años. Evidentemente este juego de momento aún tiene harto apoyo por parte de Blizzard, al parecer ha hecho suficiente dinero como para que tengamos una buena cantidad de meses y años asegurados de contenido. Por lo tanto ya de primeras sabemos que este juego no se va a detener de la nada, no va de un momento a otro a cortarse el desarrollo, no va a morir entre comillas por parte del contenido. Es decir, no nos van a dejar de dar contenido al menos durante una buena cantidad de años. Y esto es algo que aún si no hubiera hecho dinero seguiría siendo cierto, debido a que ya ha sucedido antes en otros juegos de Blizzard que ciertos juegos que no estaban haciéndolo demasiado bien, continuaron recibiendo contenido. Como podría haber sido Heroes of the Storm, sin embargo aquí podemos hacer una pequeña analogía y es que Heroes of the Storm después de varios años dejó de recibir contenido, dejó de recibir nuevos héroes. Para quien no lo sepa, este juego es un juego tipo LOL, tipo League of Legends MOBA de Blizzard que reúne héroes de las diferentes franquicias y claro los hace luchar entre ellos. El caso es que este juego llegó un poco tarde y claro debido a que llegó un poco tarde al boom de los MOBAs no hizo demasiado dinero y aún así recibió por un buen par de años contenido. Por lo tanto, casi se los puede asegurar Diablo Immortal aún si le empieza a ir mal en temas de monetización, en temas de dinero, en todos estos temas que le interesan a la compañía va a seguir recibiendo amor durante un buen par de años. Ahora, pongámonos en el caso de que de momento, Diablo Immortal decide no soportar más el juego, que cabría de esperar en caso de que por ejemplo se detenga el desarrollo. No es probable que los servidores se cierren, Blizzard no es una compañía que cierra servidores, Diablo 2 tuvo sus servidores abiertos. Todo el tiempo, hasta el momento en que se lanzó Diablo 2 Resurrected, no estoy seguro si aún siguen abiertos, sin embargo, claro, Diablo 2 Resurrected se ha lanzado y sus servidores están activos. Heroes of the Storm, que ya hemos hablado de él, sobre cómo su contenido dejó de llegar, sigue con sus servidores abiertos. Aún se puede jugar este juego a pesar de que ya no tiene desarrollo activo. También, ¿qué otro juego? Diablo 3. Diablo 3 es un juego que se consideró abandonado por parte de Blizzard durante muchos años y sus servidores aún están activos. Se puede jugar 100% Diablo 3 a día de hoy sin ningún problema. Por lo tanto, cabe de esperar que Diablo 3, aún si detiene su desarrollo, aún si realentiza su desarrollo, no apague sus servidores, no detenga sus servidores y por lo tanto no pierdas tu juego, no pierdas tu personaje, no pierdas tu progreso. Al menos durante 20 años, que es más o menos el tiempo que Blizzard ha estado activa y ha tenido activos ciertos servidores, como por ejemplo los de Diablo 2. Lo que digo, 20 años de actividad de servidores en Diablo 2 es nuestro referente más antiguo para Blizzard sobre cómo mantuvo servidores activos a pesar de ser un juego que ya no generaba realmente dinero. Por lo tanto, el futuro de Diablo Immortal, de momento, es bastante brillante. Es bastante seguro, es bastante prometedor en ese sentido sobre contenido y servidores. Ahora, otro tema que me gustaría tocar es sobre la calidad del juego. ¿El juego aumentará su calidad o se volverá más, digamos, móvil? Para todos aquellos que les gusta criticar los juegos móviles por parte de PC. A ver, el tema de la monetización es lo que me refiero. ¿Cómo va seguramente a evolucionar Diablo Immortal en cuanto a su monetización? Lo más probable es que Diablo Immortal no reciba ningún cambio radical de monetización, a pesar de que Blizzard ya ha hecho cambios radicales de monetización en el pasado. Por ejemplo, el mismo Heroes of the Storm recibió un cambio radical de monetización. También Overwatch recibió un cambio radical de monetización cuando se lanzó hace poco Overwatch 2. Sin embargo, creo que Diablo Immortal no debería recibir un cambio agresivo de monetización. Sin embargo, sí que podría llegar a recibir, en mi opinión, un cambio gradual de monetización. Un cambio lento, un cambio que se sentirá al cabo de años y no de meses. Es decir, un cambio que seguramente ni siquiera nos daremos cuenta. Lo cierto es que este cambio de monetización ya ha iniciado. Y es que poco a poco, por ejemplo, las gemas legendarias son más fáciles de conseguir. Que es gran parte del por qué surgió toda la polémica de la monetización de Diablo Immortal. Lo imposible que era conseguir gemas legendarias. Lo mucho que ibas a tardar en, claro, conseguir el máximo poder. Lo mucho que costaba en temas de dinero conseguir el máximo poder gracias a las gemas. Y como digo, las gemas, poco a poco se ha ido agregando nuevos sistemas con los cuales conseguir gemas mucho más fácil. Claro, en comparación al día 1 no es la gran cosa, pero es más fácil. Como digo, es un cambio gradual que seguramente se notará al pasar muchos meses o quizás años. Por lo tanto, en este sentido, en temas de monetización, al corto plazo creo que Diablo Immortal no cambiará. No cambiará al menos de forma definitiva, no de forma notable. Por último, en cuanto a calidad de juego, en términos generales. Lo cierto es que los desarrolladores están escuchando, están escuchando feedback. Se ve que están reaccionando a lo que dice la comunidad. Han estado reaccionando a las polémicas. Han estado reaccionando a los grandes problemas que, digamos, han surgido. Han estado reaccionando a las grandes críticas, aparte de la monetización, hacia el juego. Por lo tanto, creo realmente que el futuro también de Diablo Immortal en cuanto a calidad de juego es bastante brillante. Sin embargo, hay que destacar que esta reacción de los desarrolladores ha sido relativamente lenta. Por ejemplo, una crítica que se hizo al juego desde el día 1 es que no podías jugar 100% solo este juego. Que no podías hacer calabozos solo, por ejemplo. Que no había mucho contenido para ser solo, que tenías que estar siempre con un grupo. A medida que pasaban los meses, Diablo Immortal, si no me equivoco, ya se lanzó hace más o menos 5 meses. Poco más de 5 meses, tal vez. Perdón, he perdido el hilo. El caso es que poco a poco fueron liberándose en este sentido. Poco a poco, Diablo Immortal se volvió un juego que más puedes jugar solo. De momento, el juego no es 100% jugable solo. Es 90% jugable solo. Dejando el único contenido, si no mal recuerdo, que no es en solitario el inferlicario. Lo único que tienes que tener un grupo es literalmente el inferlicario. Y todo lo demás. Bueno, salvo también por el tema de los inmortales. Pero básicamente todo el contenido básico, general, se puede hacer solo a excepción de estas dos cosas. Que son los inmortales y claro, el inferlicario. Por lo tanto, podemos ver aquí que los desarrolladores están escuchando claramente al feedback. Pero van reaccionando un poco lento. Están reaccionando de tal manera que se siente mal. Hay que decirlo, se siente que están reaccionando muy lento. Pero están reaccionando. Y eso es mejor que nada. Por lo tanto, en tema de calidad de juego, se espera, o yo espero al menos, que Diablo Immortal vaya lentamente. Volviéndose un juego cada vez mejor. Un juego mucho más acorde a lo que la gente quiere que sea Diablo Immortal. Por lo tanto, en resumen, el futuro de Diablo Immortal es brillante. El futuro de Diablo Immortal no es oscuro. Claro, tardaremos un tiempo en llegar al punto máximo de Diablo Immortal. Eso creo que es algo que puedo asegurar. Vamos a tardar un tiempo porque las cosas van lento. Las modificaciones en monetización y las modificaciones en calidad de juego van lento. Pero van en aumento. No van decayendo. Van hacia arriba. Por lo tanto, es un futuro brillante. Sí, Diablo Immortal tiene un futuro brillante. Pero es un futuro lejano. Por lo tanto, hasta aquí va a llegar el video. Nada más. Espero que al menos les haya parecido interesante. Saludos y buena suerte.